Ay, yo me machuqué el párpado. ¿Cómo te lo machucaste? Con esto. No, ya. No me salió. Bienvenidas a mi canal. Esta vez les traigo otro maquillaje. No sé qué va a hacer mi prima conmigo, pero es mi invitada porque estoy aprendiendo a maquillarme. Entonces, pues cada quien tiene su técnica. Entonces, pues ahora es mi invitada. Y pues vamos a ver cómo me va a maquillar más bien. Música Bueno, este fue el resultado. Me gustó mucho porque también es pues natural el maquillaje. La ceja, la sombra, los iluminadores que ahora están muy de moda y que estoy enamorada de los iluminadores últimamente. Y el labial no precisamente. Yo utilizo mucho rojos y colores muy encendidos. Pero pues de vez en cuando también me gustó cómo se ve este maquillaje. Me fascinó. Y este, del labial utilicé este de Avon, de Color Trend. Me encantó. Yo casi no uso de estos, pero ahora probé este. Entonces, pues a ver, voy a ver qué más colores hay. Nos vemos chicas y suscríbanse a mi canal. Y pues este, mi prima fue la que me maquilló. Y pues este, espero tenerles más videos de maquillaje. Nos vemos.